Dos y cuarto de la tarde, estamos en vivo, después del show del problema, la tarde del 9 sigue más viva que nunca, con bombas y qué bombas. El show de las bombas arranca en la pantalla del 9 con confrontados y las versiones dicen que la famosa está embarazada. Después de buscarlo mucho tiempo, después de un tratamiento de fertilidad que habría dado sus frutos, con los consabidos cuidados que las parejas suelen tener siempre que se trata de anunciar o confirmar un embarazo y más aún cuando se trata de una madre primeriza que ha hecho un esfuerzo importante y un tratamiento porque tampoco tiene una edad fácil para ese tipo de cosas. Bueno, creo que la edad influye, lo vamos a debatir seguramente, pero la información está llegando por estas horas. Además, estamos chequeando con los cercanos a ella, con los cercanos a él, porque ella es muy famosa, él es muy famoso, vienen de distintos mundos pero se han unido a través del amor hace tiempo ya y la búsqueda de un hijo era parte del proyecto de pareja que han encarado. Estamos en condiciones de afirmar y esperaremos el tiempo prudencial que suelen tener este tipo de rumores. En su momento nos tocó contar aquí, justo hoy que tiene fecha de parto, Agustina Kánfer, nos tocó contar una información que fue desmentida por ella mientras estábamos al aire, ¿se acuerdan? Así que todo puede pasar. Negada tanto tiempo, ¿no? Ustedes saben cómo es, se puede negar en el momento, Kánfer lo negó sistemáticamente, ¿no? De ninguna manera, bueno, estaba embarazada, estaba embarazada de su amigo Agustín Badaraco y hoy, por estas horas, tiene fecha de parto, Agustina Kánfer. Otras veces los embarazos se desmienten y efectivamente no llegan a buen puerto, no se confirman. Bueno, son informaciones delicadas. Siempre los embarazos, yo particularmente, son los más difíciles de decir. Porque una infidelidad, un amorío, un cuerno, un romance, está entre las sábanas de las personas. Ahora, un embarazo sucede o no sucede, es un hecho práctico. Está embarazada o no está embarazada. Así que hablaremos de rumores de embarazo para la pareja que integran. La actriz Isabel Macedo y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubez. ¡Ay! Y esto es una... ¡Bomba! ¡Bomba! Veremos, amigos, entonces, si esto se confirma en estas horas. Hace algunos días, prensa salteña le preguntó al gobernador que negó esta versión. Sin embargo, con el correr de las horas, la misma sigue creciendo. Hablan de un tratamiento de fertilidad que habría llegado a buen puerto. Pero hablan también del cuidado especial que tendrá la pareja para confirmar esto, tal vez en dos meses. Y si es muy reciente, claro. Si es muy reciente, siempre se trata de esperar las primeras 12 semanas, que son los primeros tres meses. Por eso, imagínense que recién, creo que la semana pasada, sobre el fin de semana, Antonella, la mujer de Messi, confirmó el embarazo cuando ya se había anunciado su embarazo hace... Casi un montón, cuando apenas se casaron. Así que hay que esperar, hay que esperar. ¿Estaría embarazada Isabel Macedo? Digo que es parte de un proyecto de pareja. Franco Torcha pensará que es parte de un proyecto de negocios políticos. No, no, pará. Bueno, a ver, habrá mucho para debatir. Lo cierto es que son una pareja que, como dirían las tías, está bien avenida. Porque ellos se casaron y el fruto de ese amor tiene que ser un embarazo. Es lo que estaban buscando. Ahora, veremos si se confirma con las próximas horas este embarazo. Pero aquí habrá debate por esta bomba con la que arrancamos la tarde de confrontados. Estaría embarazada Isabel Macedo, la mujer de Urtubey. Paula Varela. No, recordemos que ella está en la búsqueda de ser madre de hace mucho tiempo. Ya en las primeras veces que se conocía el romance, ni siquiera te dio el casamiento, el romance con el gobernador, ella hablaba de ese deseo de ser madre y él decía que sí, que también quería, que estaban abiertos a esa posibilidad. Como que ya lo estaban buscando también. Al parecer, obviamente, se hizo esperar un poquitito. Una mujer que quiere ser madre desde su relación con Facundo Arana, si no voy en el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ella ha hablado que ella quería, que ella tenía un gran proyecto, que la pareja no decidió en su momento, después él tuvo hijos con Susini, ¿no? Perdón, pero se hablaba que parte de la separación que habían tenido en su momento Facundo Arana con Isabel tenía que ver con que ella todavía no quería porque estaba floreciendo. Ah, era ella, yo pensé que era él que no quería. No, porque ella estaba creciendo mucho en su carrera profesional, recuerdo que estaba haciendo a la mala de Floricienta, se comenzaba a ser conocida sin ser la sombra o la novia de Facundo Arana y ella quería esperar, él no, bueno, y otras cosas más sumadas. Y tuvo hijos con otra mujer, claro. Y al toque, él estuvo con María Susini y quedó embarazada María, su actual mujer. Dije mal porque me pusiste cara, vos cuando dije lo de la edad. Lo que pasa es que, bueno, me pusiste cara, pero bueno, me parece que le ha costado quedar embarazada, evidentemente, no ha sido fácil. Bueno, eso no lo sabemos, lo cierto es que para los médicos el tema de la edad es como te empiezan a decir que no llegaste. Es horrible, porque a veces hay más el trauma psicológico que te puede crear un médico que realmente la posibilidad física que vos puedas tener. ¿Es culpa de los médicos o culpa de la genética humana? Digo, pues le echás la culpa a los médicos que te dicen hasta determinada edad porque reducís los riesgos que puede tener el embarazo. No, es de los médicos, porque vos la parte... A los médicos son los que deciden. Sí, porque vos la parte genética no la podés manejar. A los 60 podés ser madre primer, Isaac. Genial. Señora, por favor, no tiene que verlo con su camino. La Universidad de Boston hace poco tiempo... ¡Apa! ¡Mira, la información directa de la Universidad de Boston! Atención, ¿qué pasó con la Universidad de Boston? ¿Qué más me siento con el pelo negro? ¡Wow! Bueno, la Universidad de Boston dijo hace poco, tiró un comunicado, de que se había descubierto que la mujer, la real edad para tener hijos, o la excelente edad, a los 44 años. ¿Qué edad tiene Isabel? ¿Qué edad tiene Isabel Macedo? ¡40! ¿40 tiene Isabel Macedo? Arrancamos con esa megabomba, ya seguimos debatiendo. ¿Estaría embarazada Isabel Macedo de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta? A ver, él lo ha desmentido en las últimas horas, pero su entorno, su gente de prensa, dice, no podemos decir nada, no tenemos nada para decir. Ni negamos ni confirmamos, no desmienten categóricamente. Una cosa es el gobernador, que tiene un rol, además, político, donde me imagino que tendrá que poner su mejor cara, decir sí o no, ante tantas cosas que le preguntan, dijo que no. Su gente de prensa ni confirma ni desmiente. La Booker, que es la que se encarga de todas las producciones de fotos y la producción de la imagen de la agencia de modelos de Isabel Macedo, dice que ella no le contesta el teléfono para confirmarle ni desmentirle por estas horas. Y su representante, Paul García Navarro, está en Miami, que tampoco puede comunicarse con ella. Que no le llega a la red. Por lo tanto, hay mucho hermetismo y nadie desmiente categóricamente este embarazo. Porque también pasa eso. Si es muy reciente la noticia y lo desmienten categóricamente, como hizo Canfer en su momento, ¿para qué lo vas a desmentir tan categóricamente si después en dos meses capaz que lo compite más? Bueno, por ahí tiene que ver con la tránsito. Mejor es callarse, silencio, no decir nada. No hay señal en Salta para WhatsApp. Che, estás embarazada. No, sí. No responde. Bueno, pero está bien igual. Como mujer, obviamente, una tiene miedos. Entonces, está bien que se guarde al silencio, digamos, por tres meses. Se supone que es gente cercana a vos, que trabaja con vos y que no va a andar corneteando lo que te pasa si te preguntan. Bueno, lo cierto es que, a ver, ellos van a manejar un silencio prudencial, evidentemente, salvo que lo desmientan categóricamente, cosa que también pueden hacer. Y si no, como pasan en estos casos. Se da una noticia, se lanza una versión, nadie dice nada y capaz que en tres meses te dicen, hola, estamos embarazados. Veremos si es así, será una feliz noticia y si no, seguirá una búsqueda que continúa. En el caso de Torchia no creerá nada de todo esto, pero, Franco, con tu cara ya has dicho todo. Quiero decir que el Frente de Urtulay ganó por el 46,5% en las primarias de agosto. O sea, tuvo un triunfo unidad y renovación. Él quiere ser presidente. Claro, tuvo un triunfo absolutamente aplastante. Por sobre, cambiemos en agosto, por lo que para el próximo domingo se espera algo parecido. Y en el año del episodio Scioli y Berger, que es uno de los episodios más bochornosos de la historia política pública, porque no fue de la vida privada, fue pública, de los últimos años, la verdad es que tengo mucho crédito para no creer nada. ¿No creer en el embarazo o no creer que sea cierto? Nunca creí en la pareja, no creo que sea cierta. Por supuesto que si existe un embarazo voy a creer en el embarazo desde ya. Pero de ahí... Pero no, no, no. Bueno, vamos a esperar chequear más datos. Es una versión que da vuelta por estas horas. Estaría embarazada Isabel Macedo. Con esto arrancamos, veremos cómo sigue. Lanzamos la bomba y veremos si hace más ruido o no. Pero nos preocupa, también hablando de salud, la salud, valga la redundancia, de alguien que queremos mucho. Arrancamos así. Vamos a hablar aquí de la salud de Aníbal Pachano. Aníbal estuvo trabajando con nosotros acá en el panel hasta hace algunas semanas. Un día no vino más, no vino a trabajar, estaba enfermo. Bueno, le decíamos que se recuperara. Nos sorprendimos porque horas después lo internan. Lo internan a Pachano con mucho hermetismo. Se habló hasta de una CV, se habló del tema de su diabetes. Bueno, había pocas versiones oficiales. Su hija sacó un comunicado recién la semana pasada cuando dijo que había que practicarle por una lesión clínica a una biopsia. No especificó. Pachano sigue con problemas de salud y queremos saber qué tiene, cómo está Aníbal Pachano. Vamos a tener al doctor Santamaría aquí con nosotros y presentamos el tema con este informe. Hace unos días fue internado de urgencia Aníbal Pachano en el sanatorio Flenig. En el último parte médico se le diagnosticó una lesión orgánica y se espera el resultado de una biopsia que le efectuaron. Su hija Sofía emitió un comunicado para tranquilizar a todos los que se preocupan por su salud y dejó en claro que no tiene nada que ver con la aportación del virus HIV. Estimados, agradecemos la buena disposición de todos al acompañar la información discretamente en este periodo acerca del estado de salud de Aníbal Pachano. Atentos a la misión que tienen como medios de comunicación, solo pedimos que sea informado con la delicadeza que el tema requiere. Aníbal ha sido referente y defensor en el cuidado y la prevención del HIV, por lo que dejamos en claro que su actual situación de salud nada tiene que ver con ello. Pedimos especial énfasis en esta aclaración para no alertar a las personas que portan el virus. El diagnóstico actual es la presencia de una lesión orgánica, por lo que se le ha practicado una biopsia, cuyos resultados definitivos aún no están disponibles. Aníbal se encuentra en buen estado de salud y de muy buen ánimo para enfrentar el tratamiento. Agradecemos el interés reiterado, la comunicación con seriedad realizada hasta ahora y la consideración de que no hará notas, ya que Aníbal tendrá y tendremos que enfocar toda la energía al tratamiento médico. Él les envía un gran cariño y las gracias por ocuparse y preocuparse como siempre lo han hecho. Los saludamos muy atentamente. Sofía Pachano y familia. Meses atrás, Aníbal había declarado que estaba por comenzar un tratamiento medicinal natural para el HIV. Hice un tratamiento con una planta que se llama mutamba. Y eso lo hace el doctor Paulo Rodríguez Gobeira y es un tratamiento que se hace con 300 hojas de la planta, se subdivide cada 50, cada 5 días, se hace como una especie de licuado que se filtra con agua. Y al cabo de 30 días, una persona que tenía, lo quiero decir porque veamos, esto lo agradecen con el doctor, tenía una carga viral de 220 mil copias y luego tenía 84 CD4. Y al mes tenía cero carga viral y 580 CD4. Hace unos años, Pachano acusó a Graciela Alfano de hacer pública la enfermedad que padece. Ya ha dicho de todo, ha dicho desde el SIDA a homosexual a todos los improperios que quiera ponerle. Más allá de eso, es un problema de su opinión y de mi opinión. El ex Botontap tuvo que salir a blanquear la verdad sobre su enfermedad. Esto empieza así, primero se lo dice a Brunelli, que en ese momento era mi representante, le dice, tené cuidado que este tiene HIV. A partir de eso, tengo una reunión con Marcelo Tinelli, Jope y el Chato Prada de este tema privado, con Valeria Lynch y Reina Rich. Me inducen por primera vez a tener que contar en privado una situación que era solamente de la familia, de mis amigos y de mis médicos. Entonces, cuando hace ese comentario, tiene el primer comentario en cámara que dice, yo no voy a agarrar el micrófono porque me contagio. Después dice, no voy a tomar del vaso de agua porque me contagio. Yo vengo del INADI, hay una denuncia en el INADI, me recibió morgado hoy a la mañana. Por discriminación. Por discriminación, que la tengo acá firmada. Se metió en cosas oscurísimas, amenazó, me habló de mi mamá. Mi mamá falleció el día que tenía fecha Sofía de nacimiento, que era el 25 de octubre. Mi mamá se descompone el 20 de octubre. Cuando una enfermera entramos y me dice, tocala y háblale porque ella te escucha. Y yo le dije que estábamos con la panza. Y se le cayó una lágrima. Y nunca más la volví conectada. No hables más de mi mamá. Sos una mala persona. No tenés perdón de nadie. Nadie te va a perdonar. Estás crucificada. Porque nadie te dijo que hicieras esto. Porque no me lo merecía. Hace un tiempo, había contado su preocupación por la falta de entrega de la medicación para el HIV. Están faltando medicamentos. Y esto me lo... ¿Para el HIV? Para el HIV. Y me lo están diciendo gente que falta... Que hay problemas en el PAMI. Que hay problemas en... Hubo problemas en el Hospital Fernández. Pero... Todo lo que el público me está diciendo. Lo más lindo que hice es ser un gran papá. Que me ocupé de mi hija. ¿Estuviste? Siempre. Perdón la emoción. Es la nena. Pero es lo único más importante que hice en mi vida. Ya el agua me llegó hasta arriba de la galera. Me hartaron. Aníbal Pachano. Un artista que pelea la vida por seguir brillando en los escenarios. Bueno, primero le mandamos, si nos está viendo, porque está en la casa Aníbal. Y nos decía, o decía su hija en el comunicado que está de buen ánimo. Si capaz está viendo la tele. Le mandamos un beso grande. Lo queremos. Te queremos, Aníbal. Queremos que te pongas bien. Mucho amor. Mucha energía. Te queremos acá con nosotros en el programa, como venía laburando. Totalmente. La verdad que nos sorprendió, nos asustó. Y queremos entender un poco, teniendo en cuenta la escasez de información real que hay. Las familias muy escuetas en ese comunicado. Hablan de una lesión orgánica, de una biopsia. Ana Sanz, que es su ex mujer, la madre de su hija. La verdad que nos sacó de mala manera cuando llamamos. Cosa que lamento, porque Ana es una mujer que ha estado también en una etapa mediática y sabe de qué se trata. Pero bueno, por supuesto que respetamos las razones familiares. Doctor Santamaría, gracias por venir. ¿Cómo te hago? Buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos entender de lo que le pasa a Pachano? Porque también aclaró su hija en el comunicado, muy claramente, que esto no está ligado al HIV que él padece hace años. Desde el 2000. Desde el 2000. Desde el 2000. Tiene que ver con otra cosa, aparentemente. Mirá, creo que hay que contar cómo empezó. El 29 de septiembre, él se empieza a sentir mal. La familia lo ve confuso. Él tiene diabetes. La diabetes, recordemos que la diabetes es cuando en el páncreas, que es este órgano blanco que yo tengo acá, no produce insulina. A ver, vamos a esperar que hagan un plano ahí. Ahí está. Ese es el páncreas. Ese es el páncreas, ¿sí? Que este es el vaso y este es el duodeno. El páncreas no produce insulina y él tiene diabetes desde hace mucho tiempo. Creyeron que era, que estaba mal medicado con la insulina, lo internaron porque estaba confuso. Este es el cuadro del que estamos hablando que deriva en esta situación actual. ¿Qué arranca? Me dijo que es fecha. El 29 de septiembre. Entonces, lo internan, lo compensan con la diabetes y lo envían a la casa. Porque la falta de insulina, si estaba mal medicado, puede generar esta confusión. Claro. El exceso, la falta de glucosa, el cerebro se alimenta, por eso traje un cerebro acá, solo se alimenta el cerebro con glucosa y oxígeno. Bueno, si la diabetes no regula bien tu glucosa, empezás a estar confuso. Incluso podés entrar en coma. ¿En serio? Digo, sí, la diabetes descompensada produce un coma. Él estaba confuso. De hecho, al principio se habló como que había tenido micro ACV que fue totalmente descartado. Claro, en esas primeras versiones se habló del ACV. Descartado. Descartado. Ok. Él se interna el 29, le dan el alta, lo compensan, va a su casa y el otro día se empieza a sentir mal. Lo internan y esto que vos contabas recién, contaban ustedes, tuvo 11 días internados. La familia decide, y eso está muy bien, decir que no haya ni parte médico oficial ni salir a hablar. De hecho, la hija saca un comunicado que vos contaste. Estábamos a calar el otro día hablando de lo de iripino cuando se les se comunica. Claro, decir que no van a decir ninguna información y ella lo único que dice es, le hicieron una lesión anatómica, claramente le hacen una biopsia, dicen los resultados no están todavía o no los quieren transmitir, que también está bien. Y en este fin de semana le dan el alta y dice que le dieron el alta para continuar el tratamiento de manera ambulatoria en su casa. Cuando decimos una lesión orgánica, ¿ese es el término? El concepto que usa es lesión orgánica. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Nosotros cuando hacemos una biopsia claramente queremos saber si hay un tejido maligno, si alguien tiene un cáncer o no. Digo, lo puedo hacer desde un lunar, lo puedo hacer en una tumoración. Cuando hago una biopsia es, tomo un pedacito de tejido, te tomo una muestra, lo mando al microscopio, lo cultivo y digo, las células que están ahí, ¿son normales o son patológicas? Si es bueno o si es malo. Y eso puede ser en cualquier lugar del cuerpo. En cualquier lugar del cuerpo. ¿Pero por qué se habla de lesión orgánica? Es lo que no termino de entender. ¿A qué se le llama lesión orgánica? Es un eufemismo que ella quiso usar para no alertar y ella se... Para no asustar. Para no asustar. Y hace una clara división. Dice, lo que tiene mi papá ahora no tiene que ver con el HIV, cuenta ella. Dice, le hicieron una biopsia, eso sí lo cuenta. Y para no poner en una lesión tumoral algo que asustaría más. Porque tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Encontraron algo que están estudiando. Algo que está mal. Es como si vos decías, bueno, mira, me salió un lunar, está mal, lo mando a analizar. O en otra parte del cuerpo, no sabemos dónde está. Le toman una parte de eso, se hace, se puede hacer por un corte, se puede hacer por una punción. Hago una biopsia, lo analizo en la anatomía patológica, veo si las células son normales o no. Y en base a eso decido el tratamiento para implementar. Por eso le dieron el alta y está en la casa. Dice, para mí que está confirmado, solo que me parece bien que no lo quieran contar, porque es privativo del paciente que va a continuar el tratamiento en la casa. Ahora, cuando una persona tiene HIV, hay como una exageración en la reacción de la gente, porque todavía hay mucho prejuicio, ayúdame, Franco, si me equivoco acá. Hay mucho mito, hay gente que le sigue diciendo que es peste rosa. No se entiende que es una enfermedad crónica con la que realmente podés estar a través de la cura. Y a través de tratamientos toda la vida. Bien, digo, pero la gente dice, levantó fiebre. Tiene la defensa. Es como que hay, bueno, estas cosas que decía, estas animaladas, a las que refería con respecto a Graciela Alfano, en el momento más mediático de él, de su carrera, donde estaba siempre a flor de piel con una mujer que decía, no tomo del agua porque me voy a contagiar. Digo, hay mucho prejuicio con todo ese tema. Es mucha burrés, mucha burrada. Es una animalada. Digo, el HIV se contagia claramente por relaciones sexuales no protegidas, no usar preservativo. Se contagia por drogas o por sangre que está contaminada. O lo puede transmitir una mamá a su hijo cuando está embarazado o a través de la lactancia. Nadie se contagia el HIV por tomar un vaso de agua que podemos compartir, por abrazar, por... No lo transmiten los mosquitos. Digo, la verdad que decir eso hoy día... Sí, que todavía se ha que aclarar eso. Y ya se sabe que tomás tu medicación y podés hacer una vida completamente normal. La verdad que hoy los antirretrovirales que combaten los virus lo administra el Estado, hay que decirlo, aunque a veces falta como denunció Aníbal. Digo, la verdad que es muy importante. Igual, lo más importante, me parece, para recalcar, y es la lucha que ha hecho Aníbal y otra mucha gente que se suma, es la prevención. La concientización. Hay que enseñarle a nuestros hijos que si tienen relaciones sexuales, usen preservativo y el tema de las drogas y la embarazada. Ahora, la familia aclaró que no tiene nada que ver, pero a la hora de pensar en un paciente con este cuadro crónico, como es la enfermedad que él tiene, más allá de la diabetes a su vez, todo puede ser más complicado a la hora de hablar de una lesión orgánica, como se remite para esta biopsia, o la misma diabetes, que es influye o no influye, si él está bien llevado adelante con las drogas que toma. Puede ser o no. Recordemos que el virus, que lo llamamos HIV, ataca las defensas del organismo, lo que serían los cuerpos de defensa. Y uno tiene dos cosas, infecciones que llamamos oportunistas o puede tomar tumores. Hoy, gracias a la medicación y al control que hay, al diagnóstico, se ha convertido en una enfermedad que era mortal en una enfermedad crónica. De hecho, él está enfermo desde el 2000, que contó él que se enfermó en el 2000, hoy estamos en el 2017 y la verdad que él hasta hace poco estaba trabajando aquí, tenía buen desarrollo. Pero digo, del 2000 al 2000 y pico, digamos, hoy está súper avanzado y la medicación avanzó muchísimo, pero en el 2000 no sé si era tan avanzado. Y aparte otra cosa, digo, el cóctel que viene tomando hace 18 años, ¿sí? Digo, ¿no ataca al cuerpo de alguna forma que por ahí baje las defensas y tenga algo que ver todo esto que le está sucediendo ahora? Hoy la medicación, hace 20 años atrás la cantidad de pastillas que había que tomar, hoy se sintetizó, hay que tomar menos medicación, son menos hepatotóxicas y producen mucho daño. Incluso, él contó una cosa que yo no conozco, un medicamento que contó, que no está probado, digo, médicamente ni por una sociedad científica. ¿Lo de la planta? ¿La mutamba? Tal cual. Digo, no hay ningún protocolo médico, científico, digo, ni el Ministerio de Salud, ¿sí? Ni el CDC de los Estados Unidos que avale esta medicación que contó. También lo digo porque hay, puede haber gente que trabaja bien, pero digo, hay mucha gente que se engañada y hay ni descubro el uso que dice que lo van a curar. Bueno, pero ahí está, hay un montón de terapias alternativas que realmente se sabe que son beneficiosas. Desde la medicina lo que hay que decir es que no hay que abandonar los antirretrovirales. Bueno, pero él me contó en ese programa que veíamos el tape recién, que él le bajó la carga viral muchísimo, si entendí bien, ¿no? Sí, es lo que él dice, pero bueno, como bien apunta aquí el doctor, no hay método científico, digamos, homologado, que avale semejante cuestión, ¿no? Ahora, ¿sí tiene que recurrir a ese tipo de terapias alternativas? Como, por ejemplo, consumir una planta que tiene, pero no sabemos, alguna, ¿es porque los cócteles tradicionales no le están haciendo efecto? ¿Por qué recurre a otra cosa? Eso habría que preguntarle. Pero en general con los pacientes cuando recurren a otro tipo de terapia, ¿se debe a que los cócteles dejan de hacer efecto? No, mirá, a veces los pacientes tienen lo que llamamos nosotros pensamiento mágico. Yo, por ejemplo, hacía insuficiencia renal, hemodiálisis, como le hicieron a la Nata, y tuve un paciente que alguien le hizo creer, de su familia que si iba a un curandero lo curaba. Fue al curandero, dejó de irse a ver si se murió, digo, claramente. La ilusión de la cura. Digo, entonces, ¿hay pensamiento mágico? Digo, ¿puede ser que esto sea en un futuro? Digo, hoy no hay, como bien decimos, ninguna sociedad médica que avale este tratamiento. Si está comprobado, digo, la gente que tiene alguna duda puede ir al hospital Fernández para ver al doctor Khan o a la Fundación Huespe, hacerse el diagnóstico, el tratamiento empieza con un diagnóstico que todos nos tenemos que hacer porque todos hemos tenido vida sexual y podemos estar complicados. Y así empieza el tratamiento y la cura. Ahora, un segundito, Priscila, quiero hablar de lo que también ocurre con lo anímico. Pachano ha bajado, nosotros somos testigos, 20 cambios, no 10, 20 cambios. Pero Pachano tuvo, no sé, 3, 4 años, que era un nervioso, pero sistemático, realmente sus reacciones en televisión eran parte, además, de un personaje que garpaba, entre comillas, como oír Garpa, la bomba tucumana, digamos, en Showmatch, necesitaban que él se saque y él se sacaba con su galera. Y lo vimos sufrir, llorar en cámara por las cosas que le hizo Alfano, que contó públicamente que tenía... Y fue llevado a extremos anímicos muy fuertes. Muy fuertes. Y reconoció que la pasó muy mal. Digo, ¿eso cómo influye en alguien que orgánicamente tiene una enfermedad? Mirá, todos los estados de ánimo repercuten. De hecho, cuando nosotros, cualquiera de nosotros, se pone triste, tenés una pérdida, un divorcio, perdés un trabajo, te pasa algo, te resfriás. Digo, el cuerpo repercute. Y el estado de ánimo, digamos, hace bajar las defensas, así como el buen humor, la alegría, te las hace subir. En cualquiera de nosotros eso repercute y tiene significado y expresión biológica, sin duda. Paulita, ayudame, nosotros, ha sido testigo en la época de Showmatch, de un pachano que las padeció... La pasó muy mal. De verdad. Todo su enfrentamiento con Alfano fue real, no fue para la tele, fue real. Fue totalmente real y él sentía realmente que estaba frente a una persona mala. Él con Graciela en ese momento, después supuestamente se reconcilió y demás, pero él sentía que Graciela se lo había hecho con una maldad pura y para él, enfrentar su enfermedad mediáticamente, porque ya la había enfrentado puertas adentro, fue muy doloroso. Ahí cuando veíamos el informe en la mesa de Mirta Legrán, en que él se quiebra y habla de la madre. Fue una época de él de mucha movilización y no tuvo tregua, porque ahí en el programa Graciela no se le dio. ¿Cuántos fueron? ¿Tres, cuatro años? Sí, más o menos. Sí, fue sin parar. Después, bueno, Graciela no estuvo más en el jurado, pasaron un par de cosas en el medio. Bueno, de hecho, Bendita hizo un informe que se llama Pachano te ama o te odia, por esta cosa de justamente las reacciones de Aníbal, sin filtro. Pachano básicamente es blanco o negro, aunque ahora tal vez ha jugado otros matices en los últimos tiempos de su faceta mediática. Así lo reflejaba Bendita, mirá. Lo más lindo que hice es ser un gran papá, que me ocupé de mi hija. ¿Estuviste? Siempre. Perdón la emoción. Es la nena. Pero es lo único más importante que hice en mi vida. A los 12 años, llegué a mi casa y no había qué comer. Y había un paquete de criollos y... Y yo le dije a mi vieja, me voy a buscar trabajo. Y conseguí trabajo de cadete. ¿Entendiste, mi amor, la diferencia entre vos y yo? Dudo que puedas contar un trabajo como la gente. No es una mala persona. No tenés perdón de nadie. Nadie te va a perdonar. Estás crucificada. Porque te hice una confidencia. Desde el corazón. Alodio. Cuando se habla de una persona, no se lo trata ni de artista, ni que te crees el artista. Porque yo no te digo a vos si creo que sos Olmedo, Porcel o Listorti. No, yo es que no lo creo que soy. Yo te estoy hablando a Listorti. No te estoy gastando. Contestame lo que quieras, idiota. Porque sos una idiota. Sos una maleducada. No sos nadie. No existís en el mundo artístico. No sos vos quien va a juzgar mi trabajo. Más intelectualidad tenés que tener. Sabés que tengo la prueba de un médico. Así que me importa un rabano lo que vos digas. Una persona que da buenas devoluciones. Vago, vago. No trabajaste nunca en tu vida. Chao. Mentiroso, poco hombre. Y te voy a devolver lo que me hiciste. No, 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 no. Ya el agua me llegó hasta arriba de la galera. Me hartaron. Ay, por favor, no. Uno ve esas cosas. Bueno, Benita lo reflejaba y mostraba en el piso cómo él se reía ahora, años después de sí mismo. De ver cómo se expuso de una manera donde evidentemente... Ah, poseído. Poseído. Por eso cuando le vemos a la bomba tucumana ahora, que viste que es hasta jurado la bomba tucumana, no por comparar, porque las comparaciones son odiosas salvando las distancias, viste. Hay un momento que realmente lo suben a una montaña rusa y después, viste, la vida cachetea. Cuando está mezclada también toda la realidad y todo lo profundo y lo más verdadero, como era él que padecía una enfermedad y que Graciela lo termine tirando todo así, o sea, te lleva a un lugar emocional que debe ser tremendo, ¿o no? Es mucha exposición y la verdad que no era necesario. La verdad que hoy día, con todo lo que sabemos del HIV, la gente sigue discriminando. Sí, claro. En los trabajos, yo trabajo con gente que tiene HIV, convivo con gente que tiene HIV y la verdad que no se contagia. Digo, hay que decirlo claramente, porque la verdad que discriminar, de hecho, está prohibido por ley hacer análisis cuando uno ingresa al trabajo o divulgarlo. Pero usted sabe, doctor, que se hacen igual. Sí, sí. Y hay despidos, a veces o no lo toman algunos. Es preocupacional, no figura el HIV, porque por ley no puede figurar, pero en muchos casos las empresas lo hacen igual. Quiero decir que esto pasa en la Argentina. Lo hacen y si sale positivo, no contratan. De la misma manera que pasa que hay bancos que no están dando créditos hipotecarios si tenés HIV, porque lo consideran... ¿En serio? Sí. Qué horror. Y a mí me tocó liderar este año, lamentablemente, esta denuncia desde el programa de radio que hago. Si consideran, digamos, si tenés HIV, no... No salto para un crédito. Hay por lo menos tres bancos y hay varias ONGs, entre ellas Fundación Huespet, trabajando por esto, que es gravísimo, por supuesto, y que circuló mucho en Twitter. Y también, en ese sentido, esta es una pregunta, doctor, ¿qué pasa con la pastilla, la denominada pastilla del día después, que no es la del día después frente al riesgo de embarazo, sino la del día después frente al riesgo de contraer HIV por haber tenido una relación sexual de riesgo, entre comillas? Ahí hay dos cosas, me parece bien que toques este tema. La pastilla del día después, que se llama para cuando uno tiene relaciones sexuales sin haberse protegido, en realidad es abortiva. Lo digo claramente. Y la pastilla del día después, en el caso de uno por la posibilidad de contagio, es nosotros en el hospital tenemos un protocolo. Cuando alguien tiene un accidente, se pinchó, se cortó, o en un caso de violación, lo que hacemos es, le damos un tratamiento con antirretrovirales para disminuir la posibilidad. No le impide. Por eso me parece que la cosa más importante es la prevención y la educación, digo, lo que podemos hacer. La verdad que arriesgarse a tener una relación sexual o a drogarse con una jeringa compartida y después tomar la pastilla, que en realidad son antirretrovirales, es jugar a la ruleta rusa y suicidarse. Priscila, tiene una pregunta. Ah, yo me había quedado con el tema de la medicación. Aníbal, al tomar esta planta, ¿él disminuyó su dosis con...? Él lo contó de un paciente, no dijo de él, ¿eh? Ah, yo pensé que hablaba de él. ¿No dijo que había hecho el tratamiento él? No. Yo lo que entendí claramente es que él contó el caso de un paciente. Quería tomar ese tratamiento que le habían recomendado por un paciente que tenía esos resultados. Porque esto venía a cuenta de que no le cubrían, claro. Venía a cuenta de que no le cubrían la medicación. Ni el tratamiento tradicional. ¿Él puede hacer alguna cosa alternativa? ¿No está contraindicado eso, no? Mientras no interfieran con el tratamiento, no. Lo que él hablaba, digo, para que se entienda, que él hablaba de los CD4, es un tipo de glóbulo blanco que disminuye porque el virus del SIDA ingresa a los glóbulos blancos, se reproduce y los destruye. Cuando baja, quedás más expuesto porque es como si perdieras soldados que te defienden. La medicación, los antirretrovirales hacen subir eso. Y esto que él cuenta no está probado científicamente, lo vuelvo a repetir. Digo, es muy importante que la gente no abandone el tratamiento que sabemos probadamente y científicamente que funciona. Gracias, Doc. No, gracias a ustedes. Siempre nos explica todo de una manera muy didáctica. Le mandamos un beso de vuelta, Aníbal. Ponete bien, te esperamos acá, te queremos acá. Y ténganos, por supuesto, toda la familia al tanto de las mejoras que seguro van a venir muy prontito. Pero lo vimos en el Bailando Sacado en su momento. Y ahora tenemos las nuevas versiones, las bombas de Pumado. Los nuevos sacados. Los nuevos sacados. De sacados. Los sacados de ahora y los sacados de anoche fueron prácticamente sacados de la pista con un aplazo inédito. Es un hecho histórico, ¿no? Un hecho histórico. Cuatro sacaron en total. Pero ni el Tirri hizo ese puntaje. Increíble. Mirá, querida, era la mujer del Tirri el peor. Yo tengo mucho para decir. Mirá, lo que has dicho. Mirá, él es que está. Estamos tratando de reconciliarnos con Laurita Fernández y vos destruís en Twitter diciendo que todo lo hacen para la cámara. Yo soy 10 figura del canal. Pero que se van a hacer poner un cero para la cámara. Lo hacen... A ver, por favor, adelante, señor. A ver, por favor. ¿Qué? A ver, por favor. A ver, por favor. salió mal chicos lo lamento en el alma no pensé que nunca les iba a poner esta nota bueno nos destrozaron como idea estaba buena no se vio tan mal tuvo errores donde se notaba a mi me gustó yo lo vi en pantallita y a mi me gustó verlo el hecho de hacerlo en vivo hace que no se pueda realizar lo que se denomina una postproducción o sea, limpiarle las imperfecciones pero el jurado me parece que es tan básico también es tan básico como ellos veían ahí a los muñequitos de verde porque estaban en el piso creían que lo veía la gente en la casa y la gente veía un poco no, no van a pensar eso si, no, no lo piensan actúan como si lo hicieran me parece que pasaba eso ¿cuánto por el monitor y cuánto lo veían? ¿la orden fue verla por el monitor o no? claro, la orden fue verla por la tele igual comienza una guerra enorme entre esta pareja que era una de las favoritas podríamos decir por el director o así se jodía ahora ahora guerra total con el director de Showmatch Laurita está tuiteando Fede está tuiteando yo lo sigo viendo con Ripoll con el señor Ripoll que es una eminencia en la televisión Ripoll que por primera vez en la vida dijo a mí no me gustó yo no estaba de acuerdo no, bueno él muchas veces dice esto no me gusta cambiémoslo esto pero bueno obviamente todos acceden porque el que sabe ahí de eso es él más allá del Martín Fierro digo, el que sabe real ahí adentro de eso es él él le dijo a los chicos chicos esto recorta pasa que claro son cosas técnicas que a la gente no le importa pobre pero bueno hay contarlas igual porque ya estábamos en este se ve que se iban a ver mal la figura de ellos el contorno de ellos que no se iban a ver bien los planos él dijo todo eso y de alguna manera quedaba expuesta la técnica de Días del Sur pero perdóname pero si es así ¿para qué le hicieron entonces? bueno pero eso era más de técnica que de ellos ¿por qué le hicieron Mimi? a ver yo no sé si últimamente tenemos vendas en los ojos que no veamos la verdad miren señores a mí yo fui bobita anoche un poco bobita estaba mirando vi que se veía una cosa de loco por la tele pero luego me digo wow aquí hay algo raro ¿y a qué conclusión llegaste? ¿una? ¿a qué conclusión llegaste? ¡Negra! ¿a qué conclusión llegaste? ¡Negra! lo puse en mis tweets todo lo que pensé pensé no me miren así porque me pongo en blanco pensé que esto todo fue una estrategia ellos tienen un plan B ellos sabían que tú ibas a un desastre que al jurado no le iba a gustar ellos los re sabían pero ¿qué pasa? ellos saben que perdieron protagonismo el bailando y que la protagonista del bailando la bomba entonces hicieron esto bueno tú no viste ellos no estaban enojados ellos estaban muy felices estaban muy bien estaban felices estaban felices estaban calientes felices los cuatro que le pusieron para terminar ellos tienen un plan B ¿cuál es? y el plan B es que tienen otra coreo que la van a romper porque ellos no se van a exponer a ir a la teléfono pero perdóname ¿van a cambiar todo esto? ¿van a cambiar todo? ¿van a hacer un ritmo libre nuevo? bebé pero son grosos siendo lo que hacen una coreo te la sacan en una hora bueno mirá la negra anoche esto lo esgrimía en su propia cuenta de twitter por favor por favor un minuto es muy fuerte esto ya tienen armada la coreo para la sentencia olvídense tan obvios esto es muy fuerte mimi me voy a empastillar dice pura estrategia ¿qué tomaste? porque quieren tener todo el protagonismo del bailando y te empastillaste y ya su velita se apagó bueno vamos a ver el compacto de lo que pasó anoche que derivó esa locura del famoso croma el croma es esta pantalla verde perdón con muñequitos verdes para que no se los viera entonces ellos hacían como que saltaban en el aire y en realidad era gente que lo sostenía pero salió mal dicen ¿está en los suros? ¿ya llegó? ¿llegó Guido? sí ay Guido Guido viene viene a contestar a soldán que ayer estuvo acá con nosotros que ayer nos hizo un feliz domingo hermoso acá sí pero ¿y cómo está la vida de comprometido con tu marcito? porque aquí se comprometieron días pasados bueno primero el compacto de Laurita Fede mira nuestro director le gustó antes que vote el jurado quiero preguntarle a nuestro director que estaba de acuerdo también acá está todo de acuerdo producción, dirección, todo ¿le gustó nuestro director? no ¿con perdón? no me gustó perdón no se escucha no me gustó no se escucha no me gustó ¿me escuchan ahí en el piso? sí, sí ahora se escuchó perfecto pero ¿hola? no me gustó ganador Mati Fierro porque no está bien hecho el recorte no, no, no espere, espere, espere pensé que le había gustado ah, tremendo a mí no me gustó bueno la verdad no me gustó me parece que cometen perdón 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 la mamá de Laura le hace montoncito ángel yo escucho lo que dice el resto y la verdad que todo el mundo acá quedó anonadado y le gustó por otro lado yo me pongo como televidente y digo si yo estoy viendo la televisión y veo que todo el mundo flota vuela la escoba va resola para la gente la mayoría de la gente no sabe lo que es el croma correcto entonces ahora lo sabe ah, perfecto y me parece bien o sea, yo lo aprendí con mi otra hija pero me parece espectacular se veían todos los trucos se veía el que tenía la escoba el que tenía el sillón el que le levantaba las patas Fede no estaba bien logrado el truco y yo también lo vi en el monitor como lo vi toda la gente en su casa me parece que se la jugaron mucho siempre tenés palabras buenas con nosotros y por eso te lo agradezco siempre no, no por eso me parece que se mandaron a la cornisa solos salió mal para mí para mí salió mal chicos lo lamento en el alma no pensé que nunca les iba a poner esta nota no, no, no atención señores el voto de Ángeles me parece que no estuvo tan acertado las imágenes que estaban en el croma hubiera preferido no sé algo con movimiento de superhéroes de ciencia ficción se veía muy muy chato en cámara casi infantil se valora que se la hayan jugado pero no siempre funciona además les veíamos los pies a los chicos casi todo el tiempo lo siento bueno señores que duran noche el voto de Pampita le da pena ponerlo es secreto pero viene flojardy aparentemente me parece que fue muy presuntuoso en esta cosa hace como una hora que están explicando de qué se trata esto no es la escuela técnica papi esto es entretenimiento es show a la gente que le importa la cámara fija el croma la cosa la cosa para eso me levanto a las 9 de la mañana me ponen un excurso un poco más me torro está todo divino cuál es el gusto de darle todo el gusto a la gente si después no gusta es aburrido después de 6 ensayos se les dijo que esto no daba bien que chocaban el Titanic y lo chocaron la verdad que yo quería ver entretenimiento no vi nada chicos a ustedes 6 son 6 no los vi por lo tanto el número que lo pongo se lo pongo a la técnica señores el voto de la señora Moria Kazan es un 4 venir un feriado a trabajar después de todo lo que hicimos y ver como se veían los hilos de los títeres un disgusto un disgusto se le veían las patitas se le veían las patitas a los hombres de verde que me impresionó chicos no 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 muy bizarro dio bizarro no el voto de Marcelo es un ay ay ahora le voy a decir lo que siento yo es muy difícil hacer esto en vivo es muy difícil que recorte bien en cámara se van a seguir viendo a ver ellos son bárbaros son unos capos pero se van a seguir viendo las patitas abajo va a recortar más mal el cuerpo de Laurita el cuerpo tuyo bueno ni Tineri los bancó porque viste que Tineri juega aunque no que gran corio no le gustó ni a Tineri vea lo que se ve en la tele lo que vimos en la tele no era tan horrible no era tan horrible por eso digo que miraron más el monitor que lo que se veía en la tele que lo que mejor peor miraron el vivo y no lo que se veía en la tele el monitor a mi me parece lo que decía anteriormente acá hay una riña que hay desde el director con los chicos porque varias veces le dijo esto no da bien y acá no está es muy poquito la sombra de verde que se ve abajo de los que están haciendo el movimiento es el vivo es la primera vez que se ve algo así en televisión a mi me parece súper original súper original son los únicos que pueden hacer algo así y disiento con todo lo que dijo Mimi porque ellos al ser tan buenos bailarines no tienen necesidad de hacer escándalo ni nada para llegar a una final porque no hay nadie que baile pero estamos viendo lo que en realidad estaba pasando lo que ves en el cuadradito la referencia eso es lo que pasaba en realidad y lo que veías en la tele es lo que ves en el plano grande de verdad me parece está bien ahí ahí en esa sacada de ropa se nota mucho por ejemplo ahí se notó mucho pero no todo el tiempo me pareció súper original y tomá esto que te dice Priscila Negra que decís al respecto que ellos no necesitan que se hable de eso así son personas ambiciosas que no le basta o sea con tener todo ya lo que tienen quieren más pero yo lo sé yo dije que yo eran los uno a mí me encantan como bailan pero esto fue todo un armado de escenas que hicieron pero todo lo que hacen ellos no eso fue estratégico porque estaban borrados del bailando por Dios se la jugaron se la jugaron y hicieron algo distinto hicieron algo distinto está perfecto pero ellos querían esta controversia hoy toda la televisión están hablando de Federico y Laurita dos muertos vivos perdóname perdón ¿cuál es el tema? si es así realmente lo hicieron pero perdón si es así como vos decís se tomaron un laburo tremendo igual los felicito los felicito porque se tomaron un laburo tremendo pero porque son grosos ellos pueden hacer una porina queremos escuchar al señor Luz y al señor Torchi y al señor Pardini que tienen los suyos para decir lo que dice ella más allá de que son excelentes bailarines también son son mediáticos los chicos y hay algo que este año no está garpando que es el baile este año garpa el quilombo ¿este año? ¿este año? ¿quién es? ellos todas las galas ¿vos qué veías antes? ¿quién es la reina hoy de showmatch? ¿qué obra? ¿y es buena la reina o en mediáticos? ¿quién es la reina? pero todos tenés dos caminos señor Luz señor Luz señor Luz señor Torchi por favor ¿vieron cuando en el barniz va a llegar a la hora de la mesa dulce poner un video que hizo la chica en el parque Avellaneda bueno es lo que vimos ¿vieron cuando en el 15 la chica tiene que entregar las velas y elige a la abuela? es lo que acabamos de ver ¿vieron cuando una mamucha experta en cromas increíblemente madre de Laurita Fernández especialista en cromas no se entiende muy bien por qué aparece ante cámara y devela su condición de armadora hablándome justamente hoy es un día pejotista el día de la lealtad armadora de todo yo vi a la armadora ahí detrás ¿quién es? con todo respeto lo voy a decir la armadora de todo porque a mi mañana si me llaman para conducir un programa de voleibol voy a decir miren la verdad que yo de voleibol en este 2000 no se nada Laurita agarra todo punto con esto dije todo y todo tiene que ver con una cuestión del jurado porque si bien el baile tuvo alguna falencia hay cuestiones que decían que era muy presuntuoso muy arriesgado después cuando no arriesgan los participantes dicen siempre lo mismo no arriesgan yo lo que pensaba mientras veía esto y que se quejaban de que se veían una manito los piecitos digo cuando fueron a ver al Teatro Negro de Praga alguna vez ¿chiflaron cuando se veía alguno de los tipos de negro atrás? ¿vos crees que fueron al Teatro Negro de Praga? seguramente seguramente porque hay gente muy culta y aparte es una paradoja que estén reclamando a los muñequitos de verde que se los ven cuando es un programa al que siempre se le vieron los hilos es un programa al que toda la vida se le vieron los hilos para mi esto presenta es el programa al que se le ven los hilos todo el tiempo y no está mal pero por favor esto presenta para mi una batalla interna hay una batalla entre la técnica la producción y ahí hay algo armado para mi hay algo ahí hay una batalla a ver que tenemos ahora la nota tenemos todas las notas de ayer la aurita por favor de la aurita y Fede mira una buena noche ¿sí? ¿qué programa viste? yo, showmatch ¿vos? yo, showmatch yo vi una noche no, fue buenísimo lo que hicieron pero iba a comprar bueno sí, no fue en el puntaje claramente no pero quedamos perdón la verdad bastante la verdad conformes ¿les cuento lo que siento? que nos arriesgamos que puede fallar y falló y que tenemos un par de días para corregirlo y que es una linda idea y que queríamos hacer algo que no se hace en vivo que se hace siempre en postproducciones esto realmente es difícil de hacer en vivo con una pantalla que refleja brillo que es, digo hay un montón de cosas técnicas que ustedes no saben y no tienen por qué saber que fuimos trabajando desde hace 15 días y por eso casi siempre abrimos los ritmos y pedimos no abrir este ritmo en especial porque estamos ajustando cosas y esta fue la mejor versión que pudimos hacer de un croma en vivo cosa que no se hace en ningún momento y queremos mostrar algo nuevo creo que haya sido soberbia soberbia es una persona que no a ver que se toman las cosas de otra manera nosotros aceptamos las críticas aceptamos las correcciones aceptamos que que puede no haberles gustado cómo salió el efecto pues ellos tal vez esperaban que no sé que sea como perfecto plano o las pantallas se muevan es imposible la cámara si fija porque el croma se ha sido hay un montón de factores que tienen que ver con lo que elegimos hoy es lunes y showmatch se graba el miércoles no es el viernes en vivo igual estamos 8 horitas de ensayo 2 días son 2 días así que vamos a ver si vamos por algo nuevo vamos a ver que hacemos no está decidido tenemos que juntarnos y hablar y todo puede suceder que a veces nosotros no coincidamos con la devolución del jurado y no es que seamos que nos queremos bien sino que bueno nosotros a nosotros nos gustó y confiamos en lo que hicimos y nos arriesgamos ellos no les pareció bien y bueno ahí la verdad que bueno puede pasar que no estemos de acuerdo no pero vamos a adaptarnos para que nos salven para seguir en el show porque queremos seguir y la verdad es que nosotros nos tomamos esto con mucha responsabilidad y le ponemos todo que venimos a hacer algo no sé fácil y cómodo y pasamos el ritmo y chau soy Marcelo Polino de Soberbios digo está como un rurro entre sus propios compañeros así no yo no lo escuché lo escuché solo de Janina pero porque bueno dijo la versión de un ensayo que no sucedió sabés que no fue así pero bueno Janina está aburrida y quiere pelearse con la gente la verdad que no es mala no no es mala pero a veces busca pelea donde no hay yo dije James Mamon inventó a los drag queens o sea llamó a los drag queens que existen y los incorporó a una coreografía bueno nosotros usamos un efecto que existe y lo incorporamos a nuestra coreografía ¿desobedecieron a Ripoll se puede decir desde el punto de vista técnico? ¿sí? 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 arriesgamos vamos contra por más que Ripoll diga que no desobedecimos a Ripoll y dijo bueno vayan con eso el ritmo es libre y decidimos tomarnos los riesgos que debe ir tomando ¿cómo está Ripoll? ¿cómo está Ripoll? porque desobedecieron a Ripoll que es la máxima figura técnica que es el director ¿vos decís que no se hace eso? yo creo que no se hace y creo que eso trae consecuencias ¿y te lo hará el escarmiento decís por eso? yo creo ¿qué sabe Paula Borella? yo estoy hablando justo con él dice que no sabe nada si están armando uno un nuevo ritmo Matinap que es el coach dice que muchos no pueden cambiar acá mañana no es que claramente algo van a cambiar pero no mucho no una cosa es bailar un rock and roll y cambiar la coreografía de rock and roll está metido en esa escena ¿qué es lo que está entongado? perdón pido tengo una pregunta pido esto se quiere decir que Tinelli está entongado también chicos perdón ahora si ellos hacen todo algo nuevo para mañana y está buenísimo y es brillante y todo ¿está bien eso? ¿qué tenían? dos coreografías armadas dos ritmos libres para mí no van a ser algo totalmente nuevo no se llamo bobo no 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 para hacer una coreografía nueva y Fede también con el entrenamiento que tienen hace tres años los dos pueden cambiar bueno 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 nos quedamos sin tiempo plan B plan B drag queen drag queen sí vamos a contarle a Laurita Fernández que son drag queens las drag queens Laurita y si fuese nombres en todo caso sería obviamente los drag kings no como lo dijo por supuesto porque eso que dijo motiva por ejemplo en el interior del país que muchos les griten a esos pibes y los terminen masacrando a palos digo para que se ponga al tanto próximo tema por favor ay Dios quiero decirte a vos Tomás que desde que te conocí siento algo muy especial muy profundo que se llama amor y me gustaría sellarlo con este anillo aplauso aplauso la que dijo vayan por soltán fue Silvia o fue la abogada dijo que yo era el responsable de todo entonces el abogado del coche hay que darle a este genera lo que viene después es una enferma de escuchado bueno Guido viene por todo Guido viene por su compromiso con Tomasito que aquí fue furor le puso el anillo aquí en cámara y prometió casamiento y aparte vino soldán a llegar a hacerle daño a tu hermana no vino a adrede a eso vino a recrear feliz domingo estuvo divino nuestro encuentro con soldán la verdad que le agradecemos porque nos hizo un programón pero bueno fue duro claro sí él siempre ha sido duro con Silvia Silvia ha sido dura con él yo creo que ha sido una estrella soldán es un hombre de los medios de toda la vida ha tenido una carrera impecable nobleza obliga pero su vida privada ha sido un desastre la verdad que no no obró como un hombre de verdad no digas así a mí me parece que dejar en la calle a una mujer que le dio un hijo cuando él pensaba que era estéril que no podía tener hijos por eso adoptó uno y a la edad que quedó embarazada Silvia o sea la edad de soldán que tenía casi 60 años es un milagro de Dios y creo que eso merece cuidar a la madre de sus hijos por más que sea una loca por más que diga lo que sea le ha hecho mucho daño también Silvia vos no reconoces eso yo creo que podés mirar el vaso lleno porque todo el daño que le hizo a soldán hizo que soldán hoy esté vigente porque un hombre de la edad de él de las características no fue preso no pero no fue preso por Silvia ¿vos crees que sin Silvia él no estaría vigente hoy? no 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 él estaría pasado moda como Pinky como Cacho Fontana como todos los de esa edad no 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 puede decir eso si puedo decir eso yo puedo decir lo que quiero gente por favor estamos en democracia un hombre con un quincho pegado con su prabón no da la televisión HD hoy día se lo pido por favor si tiene que ver no tiene la profesionalidad en la forma en la que hace las cosas perdín y con su seriedad pero es cierto pero escuchame ¿cómo vas a decir eso? si estuvo haciendo televisión hasta nada el año pasado en cable en volver estaba haciendo el programa de preguntas y respuestas digo es un profesional le escuchás la voz le escuchás la voz y está impecable como hace 40 años bueno y entonces y sigue trabajando en los eventos no te enojes tanto tampoco como si tuvieras algo con Soldán su estilo admiración tengo porque soy del medio todo pertenece a una época que ya pasó ¿ya qué tiene que ver? que matamos a todos matemos a los viejos entonces escuchame no seas más papista que el papa estamos en una televisión descartable hoy sos una moda el año que viene te dan una patada en el traste él fue una estrella hace 30, 40 años no puede estar vigente la gente lo quiere la gente lo banca sí porque es muy buen profesional pero como en su vida privada afectó parte de mi familia afectó afectó parte de mi familia a mí nunca me quiso la verdad que nunca me quiso ¿nunca tuviste buena relación con él? no, nunca tuve buena relación con él porque había como celos porque yo me llamaba muy bien con Silvia entonces le molestaba esa cosa cotidiana que yo tenía con Silvia cómo nos reíamos los códigos que teníamos como que él quedaba un poco afuera cuando nosotros ¿pero a vos te gustaba él para Silvia cuando estaban bien ellos? no, porque él él la despreciaba mucho él tomaba un poco de alcohol y en el final de las reuniones me decía para mí Silvia era hermosísima había ganado pero él la llamó enferma despechada ayer una mujer despechada ha sido toda la vida pero por culpa de él porque nadie deja a una mujer enamorada de él con un bebé de 11 meses y por no querer Silvia irse de la casa tirarle el auto y sus pertenencias a la calle ¿entendés? yo Silvia ha dormido en la casa de mi mamá en un colchón en el piso abrazada a su bebé de 11 meses llorando sin parar las 24 horas del día entonces no me pidan que hable bien de soldar pero ¿cuántos años pasaron? hable de su trayectoria ¿cómo puede ser que las heridas? 6 años juntos después de eso 30 años han pasado casi 25 años no cierran esas heridas nunca en su familia hay personas para las cuales el amor pasa una sola vez por la vida como la coca Charlie por ejemplo Silvia igual vamos a continuar en un minuto y aparte nos habla de su compromiso con Tomasito que ha sido una noticia rosa hermosa de los últimos días con Guido Zuller la pregunta es ¿hay fechas de casamiento ya con Tomasito? no, no hay un viaje nos vamos a Brasil bravo nos vamos a Brasil una luna de miel anticipada en 15 días ¿de qué parte van? ¿dónde van? vamos a Rio de Janeiro ¡qué lindo! conozco y después vamos a Bucios unos días que es un lugar muy romántico muy mielero muy mielero aunque no pasa nada entre nosotros ¿cómo no puede? perdón no, ¿cómo no? basta con esa contraposición de pensamientos y declaraciones le dijiste acá que tenías un gran amor por él le pusiste un anillo en el dedo ¿qué cosa es usted? el amor trasciende el género y el sexo está bien bueno disculpame mi perrita murió hace dos años hace dos años que estoy llorando por ella la amaba con toda mi alma yo no me acostaba con mi perra bueno, es amor es amor pero se van a casar o no se van a casar sí vamos a ver cómo nos llevamos en la luna de miel por ahora estamos comprometidos primero se van de luna de miel para ver qué onda ya se van a enterar no te dejo tiempo vas a hacer teatro a las grutas me voy a hacer teatro a las grutas en el casino del río el teatro del casino del río el rey de las pistolas con Valeria de Genaro una obra francesa una obra francesa Camila Gasparini y un cuerpo de baile ¿y el rey son vos o el otro? el rey soy yo obviamente mi amor escuchame una cosa Camila Gasparini y Tomasito va sí, va a venir pero no a trabajar ¿por qué no le das un papel? a boludear dale un papel vamos a boludear y chicos hay que decir las cosas como la señora la está pensando en la casa le hice una extensión de tarjeta de crédito no ay Dios mío qué peligro Guido qué está mal es un exágeno Guido qué está mal es un exágeno para sus gastitos porque no está trabajando está estudiando nada más pero Guido no le den la extensión seguro le hiciste seguro le hiciste sí, él quería sin límite y yo le puse límite porque sin límite es peligroso nos acompañás a la bomba a cerrar el programa dale vamos nos vamos esta mañana dale dale a las dos y cuarto venimos después del show del programa el programa es una bomba hasta la mañana y se fría la chechona y se fría la chechona y se fría la chechona y se fría la quechona